Trivia. Adivina la palabra. Pista número 1, cuando necesitas mantener algo en buen estado. Pista número 2, sirve para guardar algo para usarlo más tarde. No olvides suscribirte y darle a like para que no pierdas nuestros juegos de trivia y curiosidades. Pista número 3, aumenta la fecha de caducidad de los alimentos. ¿Has adivinado la palabra? Si no, puedes ver la respuesta en los comentarios. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.